Y mi noche has estado al frente, luchando junto a tu pueblo, sin rengirte, sin cansarte, sin retroceder jamás. Te volviste la esperanza que tu pueblo había perdido, son más hechos que palabras, tus promesas has cumplido. Y hoy tu pueblo agradecido, triste pero satisfecho, quebrantado hoy te dice, desde el fondo de su pecho. Gracias presidente, gracias Rafael, hasta la victoria siempre, hasta siempre Rafael. Hoy tu pueblo te despide, triste pero agradecido. Gracias presidente, gracias Rafael, hasta la victoria siempre, hasta siempre Rafael. Presidente gracias Rafael, hasta la victoria siempre, hasta siempre Rafael. Gracias presidente, gracias Rafael, hasta la victoria siempre, hasta siempre Rafael. Fuiste inspiración de muchos, 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 un ejemplo para todos. Gracias presidente, gracias Rafael. Gracias Rafael, hasta la victoria siempre, hasta siempre Rafael. Gracias Rafael, hasta siempre Rafael. Gracias Rafael, hasta siempre Rafael. Gracias.